Música Ya, pues ya empieces Déjame, déjame, andemos para probar si me manda vida Me necesito para Candy Crush Oh my goodness, este hizo Candy Crush Ya, empieces Déjalo para mañana Todavía no vine a trabajar Y luego quiere venir a jugar Candy Crush aquí Es que Roberto me dijo que me mandaron una vida Roberto, esté out of our lives Más vidas No, mantente fuera de nuestras vidas Mejor fecha para que morra nuestra vaca Ya Morra, te estás echando a la culpa Pero bueno, es Martina Él es Luis Y esto es Tú qué opinas Bueno, pues ahí estamos Estamos empezando el noveno episodio Noveno, buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas Facebook, YouTube Twitter, Instagram Facebook MySpace MocoSpace Etcétera Yo todavía tengo mi página de MySpace Y ahí mire unas fotos tuyas muy antiguas Creo que sí, ¿verdad? Y de Gabi muy antiguas Y de usted también Se perdió la clave Pero bueno, ahí está Sí, sí, yo también perdí la clave No, yo la última vez La hace Todavía en Bogambil Me dijo Roberto Vamos a meternos a MySpace A ver cómo Bueno, yo sí me pude meter O sea, tenía mi clave Creo que todavía me acuerdo Pero ya está tan diferente Que ya no le encontré el chiste O sea, ya me perdí Y dije, oye, no aquí Y ya no supe hacer nada ¿Y él quién es? Ay, mira ¡Ey! ¡Buen! Bueno, este es uno de nuestros invitados José Luis José Luis Y Mari Solís Sí Muchas gracias Y Gigi Gigi Conocida por Gigi Ya Bueno, de parte de Su nombre artístico, pues es Gigi De parte de Eventos Sin Límites Y tú qué opinas Bienvenidos a nuestro episodio número 9 Muchas gracias Ya, José Luis A lo mejor Algunos lo conozcan Lógicamente, ¿verdad? Pero a lo mejor Algunos de aquí de la casa Sí Ojalá que las personas Que están del otro lado Pues sí me conozcan Y si no Pues ya me van a conocer También No, pero sí Siempre hay uno que otro Que vivimos debajo de una roca Y pues no Y nadie sabe de ahí Nadie sabe que existe Pero sí No, y digo Especialmente porque Que no lo miran aquí En la tienda Unas pocas veces Que has venido Pocas veces Sí Pero me ha tocado venir aquí No es cierto Muchas Pero me ha tocado venir En momentos especiales Muchas porque Muchas porque Luego yo saco videos Y fotos Y un tal En las fotos Y aparezco ahí Entonces si estoy viniendo Yo hago presente Entonces si vengo seguido aquí Sí Solo que él no lo sabe No, me imagino que sí Porque le pone like Ah Eso es lo bueno Pues José Luis nació en una tarde Y si fue en una tarde En una tarde Sí Yo me acuerdo Bueno yo me acuerdo Mi mamá me contó Bueno mi mamá me contó Que fue en una tarde Soleada Yo creí que En tu vida artística Habías nacido Ah bueno Ah que estamos hablando De cuando nací Artísticamente O Es que a la mujer Cuando vine a este mundo Nací por la tarde Como eso de las dos de la tarde De las dos de la tarde Ah perfecto Gracias Vamos a estar nacimiento De José Luis Hasta eso que no fui latoso Porque ya ven que muchos niños No sé ustedes A qué hora se habían nacido Pero en la madrugada Imagínate Ah eso dices tú Hay que preguntárselo a tu mamá Bueno Bueno eso sí Yo no me acero Mis nueve meses Los nueve meses de embarazo De mi mamá Si fueron muy latosos Así que Por ese lado Sí yo sé que fui latoso Pero ahorita ya no Qué bueno Qué bueno por tu mamá Qué bueno por tu mamá Qué bueno Ya se salvó Muy bien No pero sí Es este Locutor de radio Ha sido locutor de radio al aire Ahora está en internet Eh Ahorita por internet Si estamos ahorita Yo ya iba a decir Pues déjalo a él Pues déjalo a él Que nos diga Qué es lo que hace Le estoy dando la entrada Así para Es que yo pensé Que iban a hacer primero Las damas Por eso No 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 Es que como Al no te presentó Y empezamos una conversación Entonces se siente mala La conciencia Está bien Entonces Para limpiar la conciencia De Luis Pues voy a tener que Voy a tener que decir Quién soy yo De dónde vengo Hay que limpiar No bueno Soy originario de Guadalajara Jalisco Este Soy el locutor ¿Qué más soy? Anunciador ¿Y qué más? Maestro de ceremonias Maestro de ceremonias Vendo chicles Hijo, esposo, barro Ay no es cierto Chicles, chocolates Para estar Chicles, chocolates Tururú Bueno Esa no me la sé Pero sí Estamos ahorita Trabajando para Una radio por internet Que se llama Estéreo salvaje Con sabor a México ¿Por qué le cambiaron El nombre, verdad? Ah, caray ¿Mastéreo salvaje? ¿Cómo era? ¿Le pusieron sabor a México? Oh, oh, oh Bueno, sí El eslogan El eslogan sí cambió El eslogan sí cambió Porque de hecho Antes era Con la fiera en las venas Con la fiera en las venas Antes era Pero ahora ya es Este El río de la pantera ¿Cómo se llama ahora? Con sabor a México Con sabor a México Lo dije yo Sí, lo dije yo Con sabor a México ¿Te sientes bien hoy? Está malito O sea, sí Sí, sí De hecho Pues ve que Bueno, Luis no Pero la mayoría Venimos a robar Por eso está tomando Mucho tequila ahorita Por mucha Oye Creo que es el tequila Yo pensé Yo iba a decir canelita Pero ya digo Ah, entonces tequila Con piquete, ¿verdad? No, tequila con piquete No O sea, con tequila Con tequila Bueno, canela con tequila Es algo Es así como que El café con piquete Pero en vez de café Tequila con canela Canela con piquete Viene siendo canela Es que digo tequila con piquete Por eso Es que cambias la canela Y le pones el tequila Y luego le agregas el piquete Ok Pero que el tequila y el piquete No es lo mismo Ah, sí Por eso es lo mismo Pero el piquete Es que el piquete El piquete es más fuerte Que el tequila Entonces es doble Es doble No es sencillo Entonces me quedé En que sí Soy locutor Anunciador ¿En que no te recordabas Cómo se llamaba? ¿Qué serías salvaje? No, pues es que Lo iré Me puso nervioso ahorita Me puso nervioso Es que con lo del cambio De slogan Estábamos ahorita Y últimamente Ya me volvieron ¿Por qué no me volví? Me volvieron actor también ¿Sí o no, María? Claro que sí También actor De un video Por ahí, ¿verdad? Que vamos a comentar Un poquito más Adelantito De así como así ¿No? El tema de Que estamos promoviendo Aquí de su amiga María Solís De hecho, pues para la gente Que a lo mejor Si gente que me está mirando Allá por la ciudad de Guadalajara La gente que me conoce Ya de los años Noventa y cuatro Noventa y siete Y el noventa y nueve Más o menos Este, sí fui De hecho fui actor Yo, este De la universidad de Guadalajara Pertenecía ahí Y trabajé tres años Como actor también De comedia Y este Dice que de la seriedad Pero más bien Era actor comediante ¿No? ¿Oh sí? Sí, también ¿Ahora qué era? ¿Ahora un chiste? O sea, era actor comediante No, era cómico Era Pero no Ok Ok Y de verdad Que sí se notó En el video ¿Ya? Sí, la verdad Era pura risa Yo no me lo imagino No te imaginas No te imaginas Hasta algo chistoso No Lo que pasa es que Por ejemplo Tú sabes que En la actualidad Este Las estadísticas Dicen también Que cada cinco minutos Hay una persona Que es atropellada ¿No? Entonces imagínate ¿Cómo le hará a esa persona Para aguantar Tanto fregadaso Cada cinco minutos ¿No? Es un chiste Pero no se ríe No es No le entendió No le entendió Martín Es la misma persona Es la misma persona No porque Ya no le entendió Es curioso Durante el video Había unas escenas ¿No? Donde él viene siendo El protagonista también Entonces hay unas escenas Media románticas ¿No? Ahí Y teníamos que estar Nosotros así Bien serios ¿No? Y en una escena Yo tengo que abrir la puerta Y él según me va a dar Un abrazo ¿No? Oye pero ¿Cómo serios? Yo recuerdo que me platicaron Que la señora hasta iba Y le sacaba No, no, no Pero imagínate Martín Abro la puerta Y está él ahí Ahí mirándome Y soltábamos una risa Que yo me quedaba Y así a reírnos Con una cara así de expresión Que yo ¿Cuántas veces repetieron Esa escena Que tú dices Yo creo que la repetimos Unas 15 veces ¿No? Lo que pasa es que Bueno yo creo que también En este tipo de Bueno de proyectos O cosas importantes Que eso ¿No? Yo pienso que El reír también Nos hace llevar O sea si algo va a durar Dos horas Y lo hacemos más ameno ¿No? De esa manera ¿No? Haciéndolo cómico Gracioso también ¿No? Y yo lo hacía Porque ella también decía Es que estoy nerviosa ¿Qué? ¿Cómo le voy a hacer? Y bueno Tú Tú tranquila Le decía yo Y cuando abría la puerta Pues yo ya me estaba riendo ¿No? Y al último Al último me dice ella Pues no que tranquila Pues no No bro Y fíjate Si hubiera sido yo Imagínate Que abran la puerta Y ya se hubiera como No es que Es que Hubo como unas Que unas tres escenas Que lo hacía al drede Yo a propósito Lo hacía al drede A propósito Me ponía Y luego empezaba Con una cara así Y yo Ok Mari Contrólate Mari Y no Soltaba yo la risa Entonces Jesús El manager Mari A volver A repetir la escena Me echaban a mí Toda la culpa Lo que pasa es que Jairo El que estaba ahí Del camarógrafo No me miraba a mí No miraba Es lo que te iba a decir Imagínate que abriera la puerta Con una pizza Imagínate No Ellos pensaban que era yo Yo decía Pero es que no lo ven a él La cara que pone Por favor Mírenlo a él De verdad Se los juro Yo quiero hacer las cosas muy bien Pero abro la puerta Y ahí estaba Con las caras de No Pero la verdad Fue un proyecto muy divertido ¿No? José Luis Yo pienso que lo hicimos Con mucho cariño Para la gente Que pronto nos va a ver Por YouTube Estará ya listo El video oficial De así como así Más o menos Nos dijeron por ahí Un pajarito Que en una semana Así que Ojalá sí Pueda ser así Para que todos lo puedan ver Y cómo es el título Nada más así como así Y ya con el video Sí Para las personas Que lo van a ir a buscar en YouTube Claro que sí Sí Martina Lo que pasa que El álbum Para muchas personas Que quizás no conocen Un poquito también de mí Acabo de lanzar ¿No? El álbum La grabación De Histórias de un corazón Es el título del álbum De 12 temas El tema sencillo Viene siendo así Como así Que es el que El video que sacamos oficial Lo que estamos grabando Lo que grabamos oficial Que es el que estamos hablando Y ese es el que va a salir En YouTube ¿En cuánto tiempo Más o menos Lo podemos esperar? Más o menos Me platicaron Por ahí Nuestro manager Que en una semana ¿Cómo se llama el manager? Por si no sale en una semana Llaman a la semana ¿Verdad? Que chale Bueno es que Hay que echarle tierra Aquí está la tierra Es más Se me hace que ya mirando A la mejor ayuda ¿No? Ponerse las pilas ¿No? A ver Jesús Toro Mambo A ver Pero bajita la mano Era bajita la mano Sí Bajita la mano Yo no dije nada Lo bueno que yo no dije nada Conte que lo dijo ella En una semana ¿Verdad? Lo esperamos Ajá Lo esperamos Y lo vas a compartir Igual con Claro que sí Claro que sí Se va a compartir Para que Y Gigi está aquí Hablar mucho Pero si hay una escena Un poquito Donde él está tirado En el suelo ¿No? Y estamos todos Wow Que bueno Ya no tenemos que repetirla Pues echando porras ¿No? Acá en silencio Y llega mi madre Con su cámara Hasta donde está Él acostado Y de repente Nos quedamos Madre Pero es que están Tomando video ¿No? Salte Y mi madre Bien abaranzada ¿No? Nos sacó risa Pero la verdad Pues una grabación Que la llevo aquí ¿No? Porque pues mucha risa Yo pienso que En esos momentos Hacemos una relación Muy bonita ¿No? Entre el elenco De los otros participantes Que de hecho No pudieron estar ahora Pero de repente Un saludo También los mandamos A todos Un saludo A todos A todos A todos A todos A Pili A Pili Guevara Que de repente Está aquí su sillita ¿No? Por si alcanza a llegar ¿No? A Pili Guevara Está mi madre Juanita Solís José Junior También José Junior Sí ¿Quién más? El hijo de la señora Dolores Nomás no recuerdo su nombre Chavito La verdad también No me recuerdo Pero también Estuvo con nosotros Dentro del elenco También Exacto Que salió de malo También ahí Sí Bueno y en qué estuvo Que él fue el galán Porque ¿Lo ves galán? A ver A ver Sí Lo que A ver ¿Cuál será Lo que pasa Es que yo no tengo perfil ¿Verdad? La marcha es de Facebook Claro que es de Facebook ¿Usted qué opina? ¿Usted qué opina? ¿Qué es galán? Yo creo que Opine ahí abajo Ahí abajo Diga si sí o si no Se basaron Se basaron al perfil De Facebook Y no era el tuyo Y no era tu foto No Ni perfil No era tu foto Fíjate De hecho puse ahí Un cuadrado Ah no Imagínate Musculoso Dije yo Wow ¿Verdad? Musculoso Y todo Dije bueno Bueno Pues a ver ¿Qué no? No Y yo Llegó José Luis Y dice Yo te conozco Me engañaste No Fue sorpresa Fue sorpresa también Porque este Yo no me lo esperaba Tampoco Yo no sabía De hecho Ni que iba a ser parte Del video También de Historias de un corazón Así como así Entonces Me habló Jesús Me habló Jesús también Me dijo Oye ¿Qué vas a hacer mañana? Jesús está muy comprometido Ahorita ya está Me dice ¿Qué vas a hacer mañana? Y luego También Ha de estar A hecho el escritor Como Y también Hay que comprometerlo Para que venga Mi ex Sí también Mientras que no Le estén sumando Las orejas Es lo que te digo Hay que Bueno eso Hay que adornarlo Con flores Sentirle escalofío Para que Hay que traerlo Porque de hecho No es de esa idea No porque Hablaron mal de mí No Yo pienso que Jesús En estos momentos Es una persona La verdad que Sí Muy ocupada Ha estado participando Muchas cosas Demasiado Siempre está bien ocupado Le habla uno Y hoy es que ¿Qué estoy haciendo? Oye Es que Espérame Ahorita Tengo que tener Es una llamada Es por eso Que no tuvo Tiempo de ganar Otro Se fue Lo más fácil No Es que Es que Él según Dijo Mande mi Su perfil ¿No? Y pues Y como yo Lo mandé Incógnito Déjame ver Dejame ver actores Disponibles Y vas llegando tú Y voy llegando yo Estando ahí a un lado Siempre Pero fuimos La última adquisición De ahí Pero qué bien Qué bien Que fue Con personas Que tú conoces ¿Verdad? Como también Esta Pili Yo no Sabía que la conocí Oye Como que deberían Hacer Como que deberían Hacer el video Pero Pero lo que no Es el video ¿Sí me entiendes? Porque ya sabes Lo que va a salir En el video No sé La historia Que vaya a ser Como lo Pero según Según lo que nos platican Como que Como que está Está bueno Para que Lo del demás material Se juntara Y se hiciera Una parte culminante Es que la verdad Es difícil Expresar Los chistes Que nos ocurrieron ¿No? Pero era Es un video Muy triste En sí Es una historia Muy triste Pero atrás de cámaras Era una risa Que nos pegaba Un ataque de risa A mí No sé cuántas veces Me tuvieron que repetir ¿No? Porque me decían Mari De estar cantando Me soltaba riéndome ¿No? Entonces ¿Pero era de nervios O por qué Él te estaba haciendo Cosías? No Es que era Era un ambiente ¿Verdad? En la última escena También ¿Te acuerdas? Que estuvimos ahí En el Capitolio ¿Te acuerdas? Sí Estaba todo oscuro También Y este Estaba cantando También ella ahí Y ya casi Se terminaba la canción Y que la hago reír También Y se repite Pero Te lo juro Yo pienso que Se repite la escena nuevamente Es que Es que Era propósito Sí Empezaba a poner Unas caras Y yo acá Que así Como así Y yo muy Muy acá ¿Verdad? Y volteaba a verlo Y él Así como Haciéndome caras Haciéndole burla Vaya ¿No? Y pues no Mari Oye En algún momento Pensaste Estoy cantando mal Y por eso me ve así ¿O por qué? No Pues dije Pues que traigo monitos En la cara ¿O qué pasa? ¿Por qué me estás haciendo? No La verdad Es que Era una armonía Era muy bonito La verdad Todo fue muy bien La vacilada Que de repente Nos Nos hacía José Luis reír Mi mamá También unas risas Ahí iban ¿No? Iban Estamos haciendo competencia Iban de la mano ¿No? Había escenas Donde mi mamá Empezó a gritar ¿No? De repente Té en una escena Y nosotros Todos Porque gritan ¿No? Y dice mi madre Pues es que yo pensaba Que tenía que actuar bien Pues es que estaba llorando Por su hijo Entonces Era una risión Pero la verdad Yo pienso que Cuando uno trabaja En 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 armonía De un equipo Muy Así Funciona muy bien Y la verdad Pues salió muy bonito Muy bonita unión Muy buena vibra También Yo creo que Eso cuenta mucho Cuenta mucho ¿No? O la química ¿No? En el grupo También La química En el grupo Este Cuenta mucho Porque a veces Percibes O te perciben Una mala vibra De ti O tú percibes También ¿No? Pero yo creo que En este caso No hubo Una buena química Entre todos También No pues para estarla Repitiendo Que es que Era buena señal De que no querían Que se termina O no querían Ir a trabajar Móximamente Segunda parte O algo No y siempre Lo hacíamos tarde ¿Verdad? Lo hacíamos tarde Empezamos Supuestamente empezamos Siempre Íbamos a empezar A las seis de la tarde Iniciábamos A las ocho Yo creo Sí Siempre tarde Nos quedamos Un poquito tarde Pero la verdad Muy bien Son memorias ¿No? Recuerdos que uno trae Y aparte pues Mi primer video ¿No? Yo llegué con unos nervios Donde Ay no por favor Pongan a alguien más Yo nada más canto Yo solamente sé cantar Yo no sé actuar De verdad que no Pues me estaban reprobando En todas las escenas Pero la verdad Pues sí Ya lo grabamos Y creo que Que salió Es que va a salir En una semana En una semana Sí En una semana Vamos a estar mirando En el pendiente Que lo esperen Que lo esperen